bienvenidos curcuminos a este nuevo vídeo en el cual entró a grecia ya habiendo pasado un mal ratillo y probó su comida quedaos porque la comida es muy muy top la comida griega sin duda dentro vídeo cuando son sitios de park for night para pernoctar bastante complicadillos pero con entradas de tierra y cosas así me bajo con odin supervisamos y decidimos y este lo voy a dejar como última opción no está mal pero tiene acceso un poco difícil para mi campo y tiene un bache importante por lo demás hay sombrita tranquilidad al río está chulo pero es esto pero voy a mirar otras opciones mirad y con la camper hemos llegado el puente de boidomatis que están las garantas de bico mirad qué bonito se puede aparcar ahí hay bastante movimiento yo he aparcado un poco más para adelante pero voy a ir con odin a mirar a ver si podemos aparcar aún más al comienzo era un sitio estrecho y quiero ver si se puede aparcar por un tramo la camper porque muy bien este sitio para dormir está en la camper y hasta adelante te puedes bañar el agua está mucho más limpia parece que no mucho más limpia fijaros y este es el sitio primero en contra de pernocta pero ha pasado un par y me han gustado bastantes entonces voy a mirar los otros a ver si son mejores opciones que este porque este no es mala opción pero estoy solo totalmente y hombre siempre si estás acompañado de un par de campes y esto es lo que era como un entiendo que un merendero pero como que muy mal conservado y es una pena pues una zona de bastante gente en movimiento es una pena que se haya conservado así de mal pero sí sí tiene pintas el merendero familia me he venido a a este camping por 10 euros la hora yo estaba aparcado que os lo dejan para fortnite en un sitio donde ayer dormí muy bien y hay wifi gratuito pero he tenido que venir a este camping porque si estoy quieto y en la sombra escondido las placas no cargan sino con las placas los ventiladores no pueden ir con lo cual problema en el canto entonces me venía aquí este camping que con luz ha vaciado llenado duchas lavabos y tal sale a 10 euros la noche que está súper bien y así podemos salir el toldo sin tener problemas de que no nos vaya a decir nada sacar sillas sacar audín y estar fresquito dentro grabando las baterías a tope lo más posible que si me estoy varios días hoy me esté todo el día conectado con baterías llenas mañana me vaya y pasado vuelva porque más o menos soy eficiente uno o dos días entonces tampoco voy a estar en camping si no voy a utilizar la luz y ya soy ya tengo las baterías cargadas entonces simplemente reformas ya todo a comer y a veces hay que hacer día de arreglos entonces lo que he hecho es desmontar el ventilador este y aquí mirad cómo está llena de polvo de las carreteras de albania todo el calentador del agua y calefactor a veces a hacer estas limpiezas día de maniobras y mirad aquí estaba yo antes que es el punto de información que ahora está cerrado y aquí tienes un wifi brutal está repetido ahora ahí y aquí estáis planísimos pero el problema es que no da mucho el sol cosa que es buena porque estáis fresquitos pero no cargan las placas solares pero es muy buen parking por si queréis venir gratuitos y mirad estoy en con iza con iza capital no can iza la prefectura de can iza si se llama así y mirad qué vistazas tienen ahí de todo el valle y yo vengo realmente desde donde acaba ese valle a mano izquierda pues allí están las garantas y está más cerca delante de bicos y el parking es impresionante o sea que me quedará un par de días si el tiempo respeta y el pueblecito es muy mono muy recomendable visitarlo en el supermercado griego y mirad los precios mucho más económicos que en albania y mirad que esos feitas a granel brutal brutal contra en esta pastelería y ahí va clava y comida típica griega y luego al verte dulces y es una locura una locura o sea me estoy volviendo loco no sé qué coger he pedido he venido a pedir porque tiene muy buenas relaciones en este pueblo justamente este por este mini home made hecho casero solinas que va in red roll pero yo no voy a pedir un pan de pita y un chicken so black in pita 25 es comida rápida lo hace aquí él y aquí tenéis los precios los precios cuando tendréis nada pero los precios están súper competitivos es una pasada una pasada y la verdad que es súper bien de precio súper bien de precio vamos a hablar de ellos cuento y está justo al lado del parque y es este sitio que justamente yo sabéis que miro en google es este sitio el que he visto y está justo en la carretera principal de conecha o sea que aprovechar porque la verdad es todo de lo que hay pero tiene pinta espectacular cosas importantes familia hay una oferta en este agosto de datos ilimitados un límite dates con tarjetas y me incluida 12 euros me ha dicho es una oferta puntual normalmente cuesta mucho más y tener la cosita a probar con una temperatura correcta estamos a 20 grados que para hacer la camper yo estoy con está con fresquito y no vamos a probar lo que me coge la panadería un pan integral enorme yo os lo enseñaré pero un pan entero enorme integral de centeno y he cogido esto quiera deме chis de chis de chis de gaiti chis 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 al grito me ha costado unos 2 euros qué bueno de nato está bueno dire Cebolla, salsa tachiqui, 275, y lleva rato hecho, ya menos una horita hecho. No está bueno, y 275, el precio está muy bien. Este es el otro, en pan de pita, este sí va a salsa tachiqui, tachiqui, cebolla, mucha cebolla y pinchito de pollo. Y el otro, de kebab, está hecho casero, y el de pollo, es pollo griego. No sabía decir cuál está mejor que el otro, pero los dos son muy buenos y muy baratos. Si venís aquí, recomendable ir a ese sitio. Esto ha sido un poquito caro, porque me ha costado 11,50 los tres más el hojaldre de espinacas. Es como, intuyo, como pastel de queso, es pastel de queso, con mucha miel, mucha miel. Yo con menos miel me gustaría más. Es que me lo que gotea, ¿eh? Y familia, no me preguntéis, porque no os lo sé contestar, si me preguntáis qué es esto. Me lo ha dicho la chica, y es típico de aquí, son los tres postres más típicos de esta parte de Grecia. Es que es súper, súper, súper azucarado. En fin. Es que es miel, con miel, tiene un toque como a turrón. Debe llevar, estos son frutos secos, seguro. Pero es que está empapadísimo miel, empapadísimo. Bueno, ya por el último, pasta filo, miel, para variar. Es que... Y lo he sacado, ¿eh? Mirad. A ver cómo no manchar el móvil. Todo eso es miel. Obviamente, no creo que no sea una miel súper buena, pero es que, qué barbaridad de miel. En fin. Entre los tres, me quedo con el primero, sin duda. El sabor de queso, está súper rico. Me deja este otro apartado. Porque estos dos, en sí... Es que son... Es miel con ingredientes, no ingredientes con miel. Son súper dulces. Si no os gusta dulce, no os probéis, ¿eh? Porque son excesivamente dulces. Me he comprado el pita. He comprado este pan. Que poco se ve, pero... Esto se lo da a unos italianos que he estado hablando con ellos. Con camper. Pero es de centeno e integral. Y es que pesa un huevazo. Y me ha costado dos euros con algo. Brutal, ¿eh? Brutal. Están paseando con Odien. Esto es una casa que es famosa. Que está derruida. Mirad los muros, qué chulos. Qué bonito. Se lo queda la... Como la parte delantera, la fachada delantera. Y es súper bonito. Súper chulo. Y aquí pasa bastante gente porque la maleza está chafalada de aquí. Está en la parte alta de Conitza. Probablemente no me meteré porque está esto derruidísimo. Pero es muy, muy, muy chulo. Este muro seguro va a aguantar el doble que cualquier caso. Mirad, qué chulo. Guau. Qué bonito. Y se encuentra aquí de la nada. Estas cosas son las que me molan. Mansión. Of Hosen Siskos. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Estamos viendo... Conitza está el centro que es muy bonito. Hay una zona antigua muy bonita. Algo un perro suelto como es obvio. Como en toda Arecia y como en todos los Balcanes. Pero tiene cositas, casitas bonitas. Cositas y casitas bonitas. Este sitio es la residencia de Janko. Pero la residencia de arriba, la otra es la de abajo. Y es súper chula con ese puente ahí. Y mirad. Mirad qué chulada. Está aquí. En lo alto voy a subir porque tiene unas vistas del valle tremendas. Y yo creo que tal como está esto, desgraciadamente, aquí no creo que venga muchísima gente. Para nada. Y mira que es bonito. Es muy bonito. Mirad ahí. Qué pena que se vaya a perder esto en el tiempo. Con lo chulo que es. Mirad. Y mirad las vistas. Mirad, mirad todo el valle. Mirad todo el valle, lo bonito que es. Todo ese valle. Es el valle de Conitza. Hay las zonas de Aos y Bicos. Y esto de aquí atrás es Albania. O sea, está tocando Albania. Me gusta entrar en el parking que os tengo que enseñar que he estado dos días. Y que mañana posiblemente venga a cenar aquí. Bueno, venga a cenar y venga a dormir aquí. Os tengo que enseñar el sitio porque al lado tengo en Google lo que es una torre de comunicación. que viene a ser el ejército. Que si mal no me equivoco es aquel edificio que veis allí. Ese edificio que me estoy enfocando es un ejército. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. El tema de tener perro os ayuda a descubrir una de sitios que no habríais visto en vuestra vida brutales. Si no llueve, cosa que no os puedo confirmar, pues me quiero pasar por supermercado. Ir a la camper. Ir a un sitio donde he ido caminando esta mañana y he dejado el móvil cargando. Que me ha parecido espectacular la iglesia protestante. Pero espectacular. Las más bonitas que he visto y de las menos visitas posiblemente de toda la zona de Grecia. Pero es preciosa. Pequeñita pero preciosa. Luego os la enseño. Llegando a la fuente y a la capilla que os he dicho que es preciosa, preciosa. De aquí al lado del parking. Ya veréis que bonita es. Mirad la fuente. Es esta maravilla de fuente. Que le he dado a Guaudín. Y voy a llenar esto porque es potable. Y la capilla es esta maravilla de capilla. O sea, es que es super bonita. Y seguro que nadie la visita porque es que el suelo al menos está super mal conservado y todo. O sea, decirme que no es adorable. Decirme que no es adorable. Es super bonita. Es super bonita. Decirme que no es chula. Sí que no tendrá mucha historia porque será nueva. Pero es que es super detallada. Con su chimenea mini. Aquí caben por lo menos 10 personas, eh. Qué chula. Qué chula. A ver. Mira, aquí tiene para poner las velas. No sé si se abrirá. Uy, sí, sí, sí. Sí, sí. Qué guapa, tío. Y el confeccionario aquí. Por si quieres confesarte. Yo flipo con las iglesias aquí, eh. Y pensamos bien cerradito. Qué chulo. Estas cosas. Y mirad dónde está, eh. O sea, que está en la esquina. Pero que esto dudo que lo visite mucha gente. Ya que estoy, ya que estoy, os voy a comentar una cosa que me preguntasteis el otro día por Instagram. Que ahí lo subo simplemente con un día de retraso aquí en YouTube. Obviamente la edición y todo se le demora mucho más. Mirad. No sé si podréis verlo. Ojalá. Allá arriba de la montaña, en el medio, es donde está el monasterio. A lo que iba. Me preguntabais qué países me habían gustado más hasta ahora. Obviamente me queda Bulgaria, me queda Serbia, me queda Eslovaquia y República Checa. A mí, parecer, habiendo visitado ya Croacia, Montenegro se ha vuelto muy turistado y Albania también. Con lo cual, para mí, Croacia, Montenegro y Albania están bien. Pero para visitar dos cosas contadas. Pero si tuviera que priorizar, de momento, la parte está de Grecia. Me está gustando mucho, mucho. Y Bosnia. Podría decir que, junto con Italia, obviamente, y Francia lo he visitado en otras veces. No lo incluyo aquí porque Francia es muy bonito y muy grande. Podría decir Italia, Bosnia y Grecia. De momento, Bosnia está como en el top 1. Y Italia está en el top 2. Ahí bien, lo que lo pillamos muy masificado. Y Grecia, lo poquito que llevo, me está encantando. Igual que Bosnia, incluso un poquito más. Porque la gente te entiende un poquito más. Los precios incluso están más baratos. Y me está gustando. Y mira, llevo poco visitado, ¿eh? Pero Grecia me está gustando mucho. Y por clima también. O sea que, ahí les resumen. A por cao. Supongo que estará frío el suelo, se estará refrescando. El hombre no se da cuenta. Pero ese perro, ese perro, ese caballero está gozando. No, ya se va para allí. Corre, que llegas tarde, tío. No, ya se va para allí.